Acosta de su propia integridad física, sacrificando un brazo, el padre de Lut, Sian T'akadé, ha logrado reunir la información vital que nuestro protagonista necesitaba para poder detener el plan de Naoise, ya que la ciudad de Hepis era simplemente una distracción para poder crear el fruto de la vida en otro lugar. Probablemente, ahora que han sacado Epona y también por supuesto nuestro protagonista de la capital, quizás el objetivo de Naoise sea tomar el control de la capital. ¿Qué piensan ustedes sobre ello? Estaré teniendo sus opiniones en la caja de comentarios, pero la respuesta la tendremos a continuación. B7. C16. El asesino toma una decisión. El espacioso túnel subterráneo pasaba directamente por debajo de la finca del Señor. Utilicé un hechizo para volar a través de él. También utilizaba magia creada para operaciones encubiertas, incluido un hechizo que doblaba la luz con una capa de viento para ocultarme y otros que enmascaraban mi calor corporal y mi olor. No podía permitir que el enemigo notara que me acercaba. Han estado jugando conmigo como un violín todo este tiempo. No voy a echar a perder mi primera oportunidad de pillar las desprevenidas. Algunas serpientes sienten vibraciones, lo que significa que notarían pasos. También tenía que tener en cuenta el calor, la visión y el olfato. Todos los hechizos que lancé reducían mi velocidad, pero moverse sigilosamente era primordial. Tras recorrer 20 kilómetros, salí a la superficie, me elevé en el aire y liberé los hechizos que utilizaba para esconderme. Luego saqué un ala delta de mi bolsa de cuero de grulla. No iban a notar la vibración desde esta elevación. Bueno, esto va a ser fácil. Fortalecí mis ojos toadjade con maná para mejorar mi visión desde el cielo, pero apenas era necesario. Las huellas dejadas por los monstruos serpiente gigantes de Naoise mientras se deslizaban hacia su destino eran claramente visibles, incluso desde el cielo. Es hora de ir a por todas. No tenía que preocuparme por evitar que me detectaran a esta altura, lo que me permitía dedicar todo mi maná al movimiento. Utilicé magia de viento para crear una capucha que minimizara la resistencia del aire e invocar una ráfaga que me impulsara desde atrás. Podría haberme movido mucho más rápido con un hechizo explosivo, pero el ruido me delataría. Por la misma razón, tuve cuidado de no traspasar la barrera del sonido. No me importaba lo rápido que se movieran esas serpientes. No podían escapar de la persecución aérea. Estas huellas parecen de hace 15 minutos. Teniendo en cuenta la dirección y la necesidad de 10.000 almas para crear un fruto de la vida, se dirigen a Faril, la ciudad más grande del dominio de Distore. No hay duda de ello. Faril estaba a 30 kilómetros. Tenía que darme prisa. Alcancé a Naoise y a su fuerza de soldados tres minutos después. Era una horripilante procesión formada por 10 serpientes gigantes como la que yo cabalgué hasta la finca de Mina. Cada una transportaba a 10 serpientes, lo que sumaba un total de 100 soldados, cada uno de ellos mago. Sólo la casa Gepis o la casa Romalung podían reunir una fuerza semejante. Toadjade ni siquiera podía reunir a 30 magos de todas sus tierras, incluidos los de las familias filiales. No parecían reparar en mí mientras observaba desde arriba. Tenía que aprovecharme de ello. Era seguro asumir que cada una de las serpientes rivalizaba con mi fuerza en combate cuerpo a cuerpo. Enfrentarme a todos sería un suicidio. Los aniquilaré a todos con un ataque sorpresa. Me disculpé mentalmente con Nevan. Probablemente iba a matar a Naoise antes de entregarle su mensaje. Utilicé la velocidad y la dirección actuales de la fuerza para calcular su posición dentro de 10 minutos. Lo comparé con un mapa memorizado del reino y confirmé que no había asentamientos en esa zona. Tenía vía libre para utilizar uno de mis ataques más devastadores. Gundnir. Formé una lanza de tunsteno que pesaba 100 kilos y la envié hacia los cielos. Solo por su fuerza, era el hechizo más potente que tenía. Utilizaba la antigravedad para elevar una lanza de tunsteno mil kilómetros en el aire y luego la dejaba caer libremente para aniquilar al objetivo con la fuerza que recogía en el descenso. El hechizo se inspiró en una idea de arma comúnmente conocida como barras de Dios en mi mundo anterior. Las barras se lanzaban desde el espacio y, al impactar, alcanzaban una potencia comparable a la de las armas nucleares. Técnicamente, tal cosa era posible, pero el coste de colocar barras pesadas en el espacio era prohibitivo, así que solo se hizo en pruebas. Sin embargo, el hechizo de gravedad inversa me permitía emplear el mortífero ataque con una pequeña cantidad de maná. Sin embargo, había inconvenientes. Tardaba más de 10 minutos en aterrizar y no podía ajustar el punto de impacto después de disparar la lanza. Teniendo esto en cuenta, también requería predecir la posición del objetivo. Lograr un impacto directo en medio de un combate era imposible. Apuntar también era extremadamente difícil, ya que requería información precisa sobre el entorno y un cálculo complejo. Sin embargo, era más que factible con las ventajas de la magia y el cerebro de la persona más inteligente que existe, yo. Además, la naturaleza ordenada de la unidad de Naoise y su ritmo de desplazamiento fijo facilitaban la anticipación de su futura ubicación. Gungnir. Lancé otra lanza divina al cielo. El bajo coste de maná me permitió lanzar el hechizo con rapidez. Gungnir. Envié otra barra hacia arriba y luego dos más. Había cinco en total, cada una con la potencia de una bomba nuclear. No importaba lo fuerte que fuera el grupo de Naoise, no había forma de que pudiera sobrevivir a esto. Continué siguiendo la fuerza de Naoise desde el cielo, manteniendo la distancia con la trayectoria prevista de las lanzas de los dioses. Incluso las secuelas del impacto fueron suficientes para matarme. Las lanzas caerían en 18 segundos. Los caballeros espoleaban a los monstruos serpiente debajo de mí, aún sin saber que sus vidas corrían peligro mortal. Entonces, impacto. La primera lanza de Tumsteno descendió demasiado rápido. Ni siquiera hizo ruido al aterrizar. El suelo se rompió, formando un cráter de varios kilómetros de ancho, y las ondas de choque desalojaron todo lo que estaba a su alcance. Una lanza cambió el paisaje para siempre. La segunda, tercera, cuarta y quinta lanzas impactaron. Las colisiones lanzaron sedimentos al aire, bloqueando el sol en lo que había sido un día despejado. Un tsunami de suciedad salió disparado en todas direcciones, arrasándolo todo en decenas de kilómetros a la redonda. Este era el nivel de destrucción que podía alcanzar con un fuego concentrado de Gungnir. Era lo suficientemente poderoso como para borrar una ciudad. Observé hasta que por fin se disipó el polvo y volvió el sol. Mis ojos Toad Hadé, que podían percibir el maná, no captaron ni una sola señal de movimiento. Un golpe directo. Los monstruos serpiente están todos muertos. Los caballeros, también. La devastación que podía causar con esta magia era absurda. Cada uno de esos caballeros poseía una fuerza equiparable a la mía, pero murieron sin tener la oportunidad de usarla. Esto podría considerarse la forma definitiva de asesinato. Solté el ala delta, usé el viento como colchón para aterrizar e inspeccioné el cráter formado por las lanzas de los dioses. Era un pozo infernal sin fondo visible. Se decía que la versión modelo de esta arma de mi mundo anterior era una alternativa ecológica a las armas nucleares, pero no pude evitar cuestionarlo al observar la destrucción. No quedaba nada de medio ambiente. Naoy se debe estar muerto. Debería haberlo sido, de todos modos. No creía que un subordinado de un demonio poseyera la inmortalidad de su amo. No había forma de que algo hubiera sobrevivido a tal bombardeo destructivo. Mi trabajo había terminado. Oh no. Instintivamente saqué un cuchillo para protegerme el cuello y una espada mágica negro plata chocó con él. La hoja cortó por la mitad del cuchillo, que estaba hecho de resistente tunsteno. Respondí con una patada giratoria, lanzando a mi agresor por los aires y dándome algo de distancia. Si hubiera utilizado un cuchillo normal, la espada lo habría atravesado y me habría cortado la cabeza. La sola idea era suficiente para hacerme sudar. Qué cruel, Luke. Esta no es forma de tratar a un amigo. Traté de matarte porque eres mi amigo, Naoy se. Acabemos con esto. No podía explicarlo, pero de algún modo, Naoy se estaba ante mí. No parecía haber esquivado a Gungnir. Su armadura y sus ropas habían desaparecido, dejando sólo su reluciente espada negra. Convertirse en el subordinado de Mina debe haberle otorgado alguna habilidad especial. Necesitaba descubrirlo rápidamente o no sería capaz de matarlo. Una cosa que me interesó fue que la espada mágica negra plateada que sostenía no era tan poderosa como la espada mágica negra como el carbón que le había visto blandir antes. Esta espada era increíble, pero claramente inferior. La antigua habría cortado mi cuchillo. ¿Por qué no la estaba usando? La respuesta a esa pregunta probablemente me conduciría a su secreto. Oh, Luke, tienes una idea equivocada. ¿Crees que eres el aliado de la justicia aquí? Naoy se sonaba como un padre amonestando a un niño ignorante. Ni una sola vez he luchado por la justicia. Sólo actúo en interés del reino de Albanian, respondí. La función del planto Adjade era eliminar presencias perjudiciales para el reino. Aunque todos los nobles que había asesinado hasta entonces eran figuras villanas implicadas en actividades ilegales como el tráfico de drogas, la trata de esclavos y el robo, no los maté por justicia. Mi familia era una herramienta que protegía los intereses del reino. Ni más ni menos. Si mis acciones alegraban a quienes me importaban, eso me bastaba. Dame un respiro. Eso es rico viniendo del hombre más querido del reino. Primero un caballero sagrado, luego un santo. ¿Y ahora qué? No puedes decirme que no estás matando demonios por la gloria. Ahora que lo pienso, tu presencia es lo que descarriló mi vida. Me robaste todos los elogios que habrían sido para mí. Es posible. Mis acciones permitieron al gobierno mantener a Epona en la capital. Si no, no habría habido más remedio que despachar al héroe. Podrías haberte hecho un nombre como ayudante de Epona. Me ofendió la afirmación de Naoise de que luchaba contra demonios por prestigio, pero no podía negar que le había robado oportunidades. Es irrelevante ahora. Odio tener que decírtelo, Luke, pero solo has empeorado las cosas. Yo seré quien haga justicia. Soy la única persona que puede. Así que no te interpongas en mi camino. Estoy dispuesto a matar a un amigo por el bien de la justicia. Sigues usando esa palabra. ¿Puedes decirme que es esa justicia tuya? Bien, si insistes. Te ilustraré sobre la verdad del mundo. Intentó actuar con despreocupación, pero era obvio lo mucho que quería sermonearme. Yo estaba realmente interesado. Naoise masacró a su propio pueblo y estaba a punto de hacer lo mismo con otro dominio. ¿Qué podía legitimar eso? ¿Qué le había metido Mina en la cabeza? Lo que ella dijera era probablemente una mentira para convencer a Naoise, pero tenía la sensación de que había un núcleo de verdad que yo desconocía. Ajeno a mis pensamientos, Naoise empezó a hablar con grandes gestos como si fuera el protagonista de una obra de teatro. En primer lugar, los demonios nunca fueron nuestros enemigos, dijo. ¿Te das cuenta de cuánta gente matan los demonios, verdad? ¿Han destruido la academia y aniquilado dos ciudades? No, Hei dice tres. Y aún así afirmas que no son el enemigo, desafié. La destrucción de unas pocas ciudades es trivial en el gran esquema de las cosas. Los demonios son una herramienta necesaria para la supervivencia del mundo, un dispositivo para corregir la sobreabundancia de almas. Ya lo había oído en alguna parte. Se supone que en el mundo sólo puede haber un cierto número de almas a la vez, pero ese límite se sobrepasa inevitablemente. Cuando la gente muere, sus almas vuelven al mundo sin ser borradas. Por eso los demonios utilizan los frutos de la vida para reducir el número de almas. Eso tenía sentido. El alma de un muerto iba al cielo, donde se blanqueaba y volvía al mundo. Pero hacerla parte de un fruto de la vida eliminaba el alma del ciclo de reencarnación, destruyéndola permanentemente. Eh, eso es interesante. Dijiste que se supone que sólo existe un cierto número de almas. Entonces, ¿qué sucede después de que se supera el límite? El mundo se derrumba. Entonces, ¿por qué hay un héroe? Si los demonios existen para ajustar el número de almas, el sistema no debería necesitar un héroe. Sólo estorbarían. Los frutos de la vida transforman al demonio victorioso en el rey demonio, quien, si no se le controla, destruye demasiadas almas. El papel del héroe es matar a los demonios y al rey demonio una vez que han hecho su trabajo. La lucha entre el héroe y el rey demonio garantiza la supervivencia del mundo. Tiene que haber un método menos indirecto. Dicho esto, era un buen sistema. Los demonios eran seres poderosos que los humanos no podían matar. Reducían la población y, al hacerlo, se mataban entre ellos en su competición por convertirse en el rey demonio. Eso dejaba un único rey demonio para que el héroe lo venciera. Era un proceso limpio. Yo pensaba lo mismo, pero la señorita Mina me aclaró las cosas. Dijo que el sistema imponía una carga a la humanidad para animarla a crecer. La humanidad se une para derrotar a los demonios y evoluciona en el proceso. Seguro que sabes cómo las luchas contra los demonios han empujado a la tecnología a progresar. Era información nueva, pero Nahoy se tenía razón. La necesidad de la humanidad de oponerse a los demonios llevó a avances en la tecnología militar, médica y de distribución, por nombrar algunos. En mi mundo anterior, las mejoras se producían más rápidamente en tiempos de guerra. La afirmación de Nahoy se de que la amenaza demoníaca unía a la gente también era correcta. No había tiempo para disputas mientras el enemigo causaba estragos por todo el continente. Sin duda, habría guerras continuas entre naciones si no fuera por la amenaza de los demonios. Teniendo en cuenta el actual clima internacional, era sorprendente que no hubiera una gran guerra. ¿Por eso te encadenaste a un demonio y sacrificaste a tu pueblo? No sabes cuánto me dolió en el alma matar a mis súbditos. Pero alguien tiene que hacerlo, y yo soy el único que puede. Me atreví a preguntarme si los demonios eran realmente el enemigo, y esa falta de prejuicios me llevó a la verdad. En eso me no puede superar la idea de que hay que eliminar a los demonios. Solo yo soy apto para este papel. Te das cuenta de que matar demonios no acabará con el ciclo. Naturalmente. Siempre ocurre lo mismo. Aparecen los demonios, matan a los humanos para conseguir los frutos de la vida, uno de ellos se convierte en el rey demonio, y el héroe los mata. ¿Cuántos miles de años crees que la humanidad ha pasado por este estúpido proceso? Voy a acabar con el de una vez por todas. ¿Cómo? Fue tal y como dijo Naoise, aparecieron los demonios, nació el rey demonio y el héroe los mató. Había leído en los libros de historia que el ciclo se había repetido innumerables veces. El vals nunca terminaba. Voy a convertir a Mina en un rey demonio invencible. Conquistará el mundo y se convertirá en su supervisora, sacrificando periódicamente a la población humana para evitar que el número de almas aumente demasiado. Mis caballeros y yo desempeñaremos ese papel para ella. Mataremos a la gente sin valor y dejaremos la elite. Ah, ya veo. Eso eliminará la necesidad de una matanza indiscriminada. ¿No es un gran plan? Solo mataremos a quienes se lo merezcan. Este mundo está lleno de tipos inútiles y podemos acabar con miles de años de tragedias simplemente desarraigándolos. No habrá necesidad de un héroe. Yo soy el único campeón necesario. Naoise no podía ocultar su excitación. Incluso se le había puesto dura. Se sentía tan bien que no podía evitarlo. Sonaba como si se considerara a sí mismo un dios. ¿Te gustaría entrar a mi servicio, Luke? Naoise sugirió. Ahora me acuerdo. Me preguntaste lo mismo el día de nuestros exámenes de ingreso. Te lo agradecí mucho. No tengo muchos amigos varones, respondí. Lo recordaba como si fuera ayer. Al principio Naoise me pareció antipático, pero después de hablar con él comprendí que su oferta iba en serio. Se acercó a mí porque reconoció mi talento. Mis sentimientos no han cambiado. Deberías dejar que la señorita Mina te convierta en un monstruo para que podamos hacer del mundo un lugar mejor juntos. Perdonaré tu insolencia y la forma en que me menospreciaste. Naoise lo dijo de buena fe. Realmente pensaba que estaba haciendo lo correcto. Si todo lo que Mina le dijo era cierto, entonces su plan tenía cierto sentido. No, Naoise. No eres la misma persona que eras entonces. Lo siento, pero no puedo acompañarte. Preparé mi cuchillo. ¿Vas a pelear conmigo? No, voy a matarte. Esa era mi determinación. No luchaba contra él como amigo, sino que lo eliminaba como noble asesino antes de que pudiera hacer más daño al reino. Ya había determinado que Naoise era una lesión que debía ser estirpada. Ya no tenía perdón, ni piedad, ni compasión. Simplemente iba a matarlo. Eso era lo que había decidido. Ok, mis amigos. Esto se colocará bastante interesante y sangriento. El siguiente video será uno bastante largo, así que siéntanse cómodos. Vayan por un vaso de agua porque esto se coloca mejor. Ahora nos vemos en el siguiente. Hasta luego, Gutenbergs.